¡Ah caramba para la negra Tomasa! Tú tan enamorado, ay, de la negra preciosa Que cuando se va de casa, y se me pongo Tú tan enamorado, de la negra preciosa Que cuando se va de casa, y se me pongo Ay, 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 que esa negra linda me vuelve loco Y me come poquito a poco Y esa negra linda me vuelve loco Y me come España descubrió a la negra, eh Y la trajo para América Tomasa La madre patria te trajo para América Y aquí estamos ¡Que viva Tomasa! ¡Olé! ¡Y ella! ¡Que viva Tomasa! ¡Que viva Tomasa! Esa negra linda me vuelve loco y me come poquito a poco Esa negra linda me vuelve loco y me come ¿Quién dijo que no? Pues vengan los españoles pa'l malecón que lo vamos a poner a gozar ¡Olé y olé! ¡Súbame! ¡Olé y olé! Esa negra linda me vuelve loco y me come poquito a poco Esa negra linda me vuelve loco y me come Sabes que Colón era meriguero ¡Alto! 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 ¡Alto!